¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy From Bueno y estamos de nuevo en Splatoon 3 Chicos, volvemos aquí por qué nuevo eventito Uy, que ha aparecido a Goku aquí, miradlo, que bien está dibujado, eh Está increíble bien Pero chicos, tenemos un nuevo evento por aquí, como veis, tenemos por aquí camisetas Tenemos, bueno, aquí los equipos del festival Vamos a hacerlo aquí mismo Y chicos, como veis, tenemos tanto amor Como... ¿Esto qué es, chavales? ¿Esto qué es? Fama y dinero Dice, lo más importante en la vida es dinero, amor o fama, ¿vale? Entonces, eh, dice que este va al líder ¿Nos fiaríamos si nos iríamos con cuál chaquetero es a por el amor o a por el dinero? A ver, es que no sé Voy a irme con los líderes por ganar, chicos, porque me interesa Vamos allá, a ver si hay suerte Y allá acabamos, escogemos el amor como lo más importante en la vida Vosotros abajo en los comentarios me podéis decir qué es lo más importante para vosotros Y nos vamos con el team rosita Perfecto, chicos ¿Qué iba a deciros? Vámonos... Vámonos... Me voy a personalizarlo, pero ¿sabéis qué? Voy a jugar con la zap directamente De momento lo que vamos a ir, vas a ir a vestíbulo A luchar, creo que hay combates tricolor Vamos a ver si podemos hacer alguno Jugaremos en modo informal, ¿vale? En el vídeo de hoy jugaremos en modo informal Me encanta rosita, eh Queda, 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 queda que te cagas, sinceramente Vale, lo que iba a hacer Eva meterme aquí, ¿no? Si no me equivoco Y escoged combat... Bueno, combate temático No sé si hay tricolor ¿Podemos jugar tricolor? Pero no, vamos a jugar combate temático de momento, sí Y ahí se disuerte, chicos Vamos a ver, chicos, la zap Que la verdad me gusta, siempre me gusta este arma Vamos a hacer algo grande Algo que digas tu rolo reviento a todos, ¿sabéis? Tirando ya granadas ahí en plan Sentex Y chicos, desearme suerte Vamos allá, chicos Comenzamos Combate territorial Baleario Aguasal Vamos a luchar nosotros El equipo amor Contra el equipo amor ¿Cómo que el equipo amor contra el equipo amor? ¿Por qué? No, no lo entiendo Pero vamos a ver, no se supone que son ¿Pero entonces siempre van a ir al equipo amor? ¿Qué pasa? ¿Es que nadie ha escogido dinero u otra cosa? ¿Qué está pasando, chicos? Está bugueadísimo, ¿vale? Me han sacado dos partidas Que la habéis visto Y antes, la anterior ya me resulta extraño Cuando he dicho No puede ser el equipo amor contra el equipo amor otra vez Es muy extraño, ¿vale? Igualmente a mí me daría igual ganar uno o ganar otro Vale, ahí, ahí Vale Cuidado Cuidado No puede ser, de verdad El equipo El equipo Es que ahora me va a pegar Después de que se salgan dos peces Que supongo me la habrá contado como victoria Ahora vienen a por mí En serio Hay que pintar todo esto, por cierto De verdad Qué estafadores Me siento súper mal Súper fatal Por todo esto, ¿eh? Vale, tranquilo Ah, que esto es un cristal Imagina Imagínate cómo estoy, chicos Que ya no sé Qué carajo está pasando en esta Vale, tranquilo Ponemos una de estas aquí Recargamos un poquito Aguantamos un poco Ahí está Qué va, chicos Si es que es el equipo amor Contra el equipo amor Encima no se muere Vale, bien Yo es que no entiendo Qué ha pasado aquí, eh Os lo prometo Yo no entiendo Qué ha pasado aquí Ni que estas partidas de hoy Este evento de Splatoon Este evento de Splatoon Está saliendo como muy raro ¿Sabéis? Vale Ya sabéis que siempre que tengamos nosotros El alza Tenemos la victoria Así que bueno Vámonos Vamos a intentar mejorar todo esto Porque nos han quitado un montonazo de puntos Recargamos rápido Si puede ser Porfa Vámonos Vámonos Ahí está Sale ahí Chicos Una de estas para vosotros, eh Cuidado ahí Vámonos Agüita fresca, chavales Agüita fresca Me doy, eh Cuidado ahí Cuidado con eso Uf Madre mía Van cargadísimos, eh Vale Cargamos Recargamos 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 Van muy cargados, eh Yo entiendo que ellos están sacando Muchísima puntuación Y somos el equipo amor Así que gane quien gane A mí me da igual Como pasó en la anterior Bueno, en la anterior es que ni siquiera nadie ganó Siempre se desconecta uno Pero no entiendo Madre mía, chicos Están viniendo a por mí a tope No, no me lo puedo creer Lo que esté sucediendo aquí ahora mismo No sé No sé, no sé qué es, eh No sé qué es lo que está pasando No sé si es que nadie ha escogido el resto de equipos ¿Os ha pasado alguna vez esto? O durante este combate O lo que sea Me gustaría escucharos, eh No es broma, chicos Me ha pasado veces ya Que me han puesto Una con el equipo amor Y otra contra el equipo Contra el mismo equipo Y encima lo peor de todo Es que encima Ha venido el El señor El señor Desconexiones Vamos a decirlo así Vale, tranquilo Vale, vámonos Perfecto Oye, que no me lo he cargado yo No me lo puedo creer Vale, da igual Esta la vamos a perder Pero bueno, el equipo amor también gana No nosotros Creo que nosotros no contribuimos tanto Pero al menos contribuimos Lo que es En el ámbito de que es para nuestro mismo team Vale, son los dos equipos amor Que no entiendo por qué se refleja esto así Es porque la mayoría de gente seguramente ha escogido amor En lo de la vida Así que por eso Bueno, aquí está claro Que nos han pegado la paliza, ¿vale? Para una que jugamos entera Y nos pegan la paliza Esto me parece horrible Que lo sepáis Pero bueno Como es para el mismo equipo El equipo amor El mismo team Me da igual Al menos eso que nos llevamos Venga, sí A mí que no Me parece muy bien Después de la trampita Que me han hecho en los dos anteriores Que íbamos ganando Y siempre se han desconectado Pero bueno Ganamos Eh, bueno Bueno, ganamos Entre comillas Aportaciones Espero que haya sido algo mejor Bueno, 30 y 30 No está mal, ¿vale? Continuamos con el mismo equipo Ha sido los dos para el equipo amor Así que me parece correctísimo Al menos Y bueno, chicos Pues vamos a ver Qué es lo que sucede En las siguientes partidas Venga, vamos Que tenemos que ganar Algunas el día de hoy Y espero que no sea otra vez El equipo amor Contra el equipo amor Porque si no Ya me parece tristísimo Vale, por fin El equipo amor Contra el equipo dinero Es que las dos anteriores Ya habéis visto La primera que me han cancelado Y esta Bueno, la segunda que me han cancelado Perdón Y esta Eh, y esta anterior Chicos Justamente ha sido Contra el equipo amor Que no entiendo Qué es lo que ocurre Quiero que todo el mundo Ha escogido amor, ¿vale? Y entonces la mayoría de equipos Pues evidentemente Llevan lo de amor Voy a recoger Todos estos puntos ¿Vale? Voy a intentar Conseguirlos Vamos por aquí Mira toda esta zona ahí Que está sin hacer nada Perfecto Pintémosla toda, ¿eh? Todo lo que pintemos ahora Puede ser que nos sirva luego Vale, rápido Vale, recargamos aquí rapidito Vamos a llevarnos Toda esta zona, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vale, recargamos un poco Vamos aquí Tranquilos, tranquilos Ahora Vale, vámonos Casi me mata, ¿eh? Uf Casi me mata Casi nos revienta ese Voy a ir pintando para acá Mientras Todo esto a tope, ¿eh? Todo esto a tope, chicos Voy a intentar también Llevarlos hasta su lado Cuidado Ahora ¡Me ha visto! No entiendo cómo ha visto Pero bueno, me ha visto Según ellos me han visto Ya está Vale, vamos a intentar salir No, justamente se la han cargado No Vale, paso, paso, paso Paso, salgo aquí normal Cuidado que ahora no Si ahora nos va a remontar Yo creo que Vamos a ganar Pero no Cuidado ahí Vale, una de esas ahí Esa va a ser la buena Esa ha sido clave Esa ha sido muy clave, ¿vale? Están pintando ahora A tope esto Y me voy a negar A que lo pinten todo Me voy a ir pintando yo Para que me entras Vale, cuidado ahí Vale, vámonos Vale ahí No, 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 no El lío entre los dos No, el lío entre los dos No Vale ahí me gusta Sí me gusta Vale, vamos rápido Pintando, pintando Pintando topísimo Chicos Pintando topísimo Vamos Vale, aquí, 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 aquí Madre mía Estoy, estoy, estoy enérgico ¿Eh? En esta sí que estoy Dándolo Bueno, no todo Pero sí lo mejor que puedo La verdad Vale, tranquilos Vale, esto aquí Recarguemelo Vale, tranquilos No me lo puedo creer Chicos Que se queda nada Se queda nada Vale, vamos a ver Salta ahí Tengamos suerte Por favor De que no nos ataquen Vale, tranquilos Cuidado que esto explota ¿Eh? No Lo he visto venir Es habilidad Especial ¿Vale? Por decirlo de alguna forma No sé qué es ¿Eh? A ver, por favor Dejadme saltar No me digas que se ha caído el agua Y que voy al agua yo Vale, no Justo ha caído en el En el borde del barranco ¿Eh? Vale Vale, tranquilos Vámonos Ahí está Vámonos Vale, perfecto Tentemos tirar algo rápido Uff Plota Han tirado muchas bombas Ellos también Maldita sea Esto ha estado muy reñido Me ha gustado, ¿vale? Es verdad que en las anteriores Pues mira, nos han ganado Pero bueno Que se lo va a hacer Ha estado reñido Muy al principio Hemos estado luchando Muy bien para adelante Para atrás Y la verdad Me ha gustado Me ha gustado En esta no me puedo quejar A ganar el team money El team dinero, chicos Pero bueno Algo me dice que el team amor Como hay más participantes Ganaremos simplemente Por ese hecho Lo que es el evento Así que ¿Qué queréis que os diga? Me da penita, chicos No ganar, ¿eh? No ganar O que se desconecte O no ganar Pero bueno Hemos hecho 6 kills Que no está nada mal Así podemos contribuir Un poquito más Al A aportar un poquito más Ahí está Más aportación Ahí está Participante del equipo amor Perfecto Vamos a continuar A seguir echando Partiditas A ver si ganamos una Solo quiero ganar una ¿Por qué? Solo quiero ganar una Chicos Nada más Solo una Venga, gente A ver si hay suerte Y en esta ganamos ¿Vale? Hemos cambiado por fin De mapa Estamos como en el centro comercial Vamos a jugar el equipo amor Contra equipo dinero ¿Vale? Está claro que nadie Ha escogido fama, ¿eh? Y estamos en este mapita Ostras, esto va a estar divertido ¿Vale? No me acuerdo como se llama No me voy a engañar, ¿vale? Ya sabes que Platón a mí me gusta jugarlo Pero suelo jugarlo Nada más No me sé lore Ni cosas así Estaría bien sabérselo, ¿eh? También te lo digo Vamos a ir pintando todo Lo importante para mí Es pintar y conseguir puntos Así que voy a intentar Pintar todo lo posible ¿Vale? Por aquí ¿Por qué? Porque lo importante es pintar aquí Las kills son algo más relativo Entonces si esto fuera un shooter shooter Pues bueno, dices tú pinto Y pinto todo Vale, reclamamos un poquito aquí Perfecto Cuidado aquí no nos caigamos Empezamos a pintar bastante por acá Vale, intentemos echar una mano desde aquí arriba En plan francotirador Que verdad el francotirador Aquí sí que es un buen mapa Para tener un francotirador, ¿eh? Lo tengo que reconocer Que aquí sí que me parece un buen mapa Para tener un francotirador Vale, cuidado con eso Fuera este Perfecto Vamos pintando por aquí Mientras tanto Yo como el que no quiere la cosa Voy pintando con el que no sabe nada ¿Vale? Vale, tranquilos aquí Yo también puedo echar una mano, ¿eh? Hacer alguna kill A contribuir y tal Pero bueno Mi propósito ahora mismo es Intentar Si puede ser Eliminarlo todo Uf, me venían por la espalda Menos mal, ¿eh? Gracias a mi equipo Porque venían por la espalda a tope ¿Vale? Cuidado ahí Atrás, atrás, atrás Vale, tengo que intentar Evitar la tinta a toda costa, ¿eh? Vale, pintemos todo esto Bien A ver si podemos ganar esta, ¿eh? Cuidado esto Pintamos todo esto Vale No me lo puedo creer Bueno, es que eran tres contra mí Entonces, claro Alguno me iba a llevar seguro Vale, vamos a intentar salir con ellos Ahí está Voy con Dedele Ha pintado bastante esto, ¿eh? Igualmente esto Esto es nuestro, ¿eh? Esto es nuestra victoria 100% Por lo menos parece, ¿vale? No quiero cantar victoria Hasta que no ganemos Evidentemente Pero tiene toda la pinta De que esta sí que la podemos llegar a ganar Ay, qué pena que recargue tan lento este, ¿eh? Me revientan Vale, tranquilos Ahora ahí Perfecto Perfecto Hola, crack Vale, creo que esto lo podemos seguir ganando, ¿eh? ¿Y este de dónde ha salido? Vale, perfecto Esta creo que sí que podemos contarla como paliza, ¿no? Vale No llega No llega mi arma, chicos No llega mi arma No tiene la potencia suficiente para llegar Vale, tranquilos Vale, tranquilos Buah, es que son cuatro, ahí Son cuatro Tampoco me voy a flipar, ¿eh? Vamos, quiero salir ya Aunque sea para llegar y tirar una granadita Me gustaría, ¿eh? Vamos, una de esas buenas Arrasados Y hemos pegado un palizón Esta sí Esta sí, chicos Hemos perdido ahí unas cuantas Pero esta sí que hemos pegado paliza nosotros Aquí sí ganamos y contribuimos Al team Amor Por lo menos en el vídeo de hoy Hemos conseguido que una partida sea rentable, ¿vale? Número uno en intentar El lado del rival Y número uno en ayuda, ¿eh? Me he centrado solo en pintar, chicos Y parece que ha funcionado la cosa, ¿eh? Qué raro Qué raro, ¿eh? Qué va Un juego que se trata de pintar y ganas Que el más se haya pintado Te centras en pintar y ganas, ¿eh? Muy extraño Bueno, también me he hecho 10 kills Y he muerto dos veces nada más Estoy bastante contento Un nuevo nivel por ahí Perfecto Ahí está, aportación Bastante grande Creo que esta vez sí que aportamos algo más Ahí está Estusiasma del amor Y vamos a dejarlo por el día de hoy, chicos Me quiero ir con la victoria Me siento bien Con una buena victoria Y espero que hayáis disfrutado del vídeo Ya sabéis, si queréis más Splatoon por el canal Dejádmelo abajo Podemos hacer algo que no sea solo los Splatfest Sino alguna cosita así Que esté divertida Y nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao